Hoy te voy a mostrar esta Febra, que es una guitarra que yo encargué personalmente a la empresa Febra Guitars aquí en Argentina, que está basada en el modelo PRC Custom pero con muchos cambios que nunca se consiguieron en la versión original de ahí este modelo. Es una guitarra que tiene como puedes ver tres controles que ahora te voy a explicar que son, más un switch de 5, un set de pickups Deliberto HSS diseñado específicamente por esta guitarra, tapa de maple con una pintura multifoil, color roja muy suave, toda la parte de atrás de la guitarra color caoba con cenefa natural. Tenés tres controles, un blend que mezcla el pick up del neck junto a los otros que vos desees, tenés un tono que al mismo tiempo splitea el handbucker, un volumen y una llave de 5. Muchísimas opciones, tastiera de ébano con trastes de acero inoxidable, clavijas Locking Goto, toda la parte de atrás es color caoba natural, como puedes ver, el cuerpo es un poco más grueso que el original inclusive, de una sola pieza de caoba, trémor con bloque de bronce sólido, el mango también es de caoba, con tensor de doble acción. Hay un montón de uniones, de factores que no vas a conseguir en una guitarra de producción, que ese es el sentido precisamente de cuando uno encarga un instrumento personalizado como es este. Vamos a escuchar esta guitarra conectada a un mesa Boogie Longstar. Vamos a tratar de obtener todos los sonidos posibles utilizando los controles que tiene esta guitarra. Hay muchas opciones sonoras y voy a tratar de pasar por todas ellas, así escuchamos cómo suena esta FEBRA Custom HSS. Me gusta, de la competencia, de la competencia, de la competencia, de la competencia. Hey! ¿Qué pasa? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!